Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo el nuevo lanzamiento de los modelos ultra de la marca MicroWare Se trata del SmartWatch Watch 3 Ultra Un nuevo reloj con varias similitudes al ya conocido W69 Plus Ultra de segunda generación Con tecnología avanzada y con muchas novedades que comentaremos a lo largo de este vídeo Un reloj que sigue contando con su impresionante pantalla AMOLED de 2.2 pulgadas El innovador chip JL7012A7S Y con una fantástica resolución según el proveedor de 468 x 568 pixeles Y su capacidad de almacenamiento interna de 2 GB, aunque todavía no sabemos si reales Pero que nos sirven para almacenar música, aplicaciones, juegos y también añadir fotos a la galería del SmartWatch Vamos a ver entonces todas estas novedades a continuación Y no dudes en dejarme un comentario para cualquier duda que tengas Quiero que prestéis mucha atención chicos en cómo viene envuelto el SmartWatch Porque si nos estamos fijando bien, viene envuelto como en esta pequeña cápsula de plástico Para evitar cualquier tipo de golpe o rayadura que pueda recibir el SmartWatch La caja en un principio venía precintada, pero evidentemente yo le quité ya el precinto Para ver todos los accesorios que venían en su interior Y fijaros que la presentación es bastante chula Y nada más abrir esta parte de aquí de la caja Como observamos tenemos aquí lo que es el SmartWatch Que tan solo viene envuelto lo que es la pantalla con esta animación de aquí Y en la parte trasera como vemos también cuenta con un plastiquito en la parte de los sensores Luego fijaros que un extra añadido es precisamente este envoltorio Donde encontramos un plástico protector Que tan solo cubre lo que es la zona de los marcos del SmartWatch Y que se lo vamos a poder colocar Como veis es un plástico transparente Luego encontramos aquí la base de carga inalámbrica Luego encontramos aquí tan solo un par de correas Y luego aquí en la parte de abajo como estáis observando No encontraríamos más nada Porque seguramente estaréis echando en falta lo que es el manual de usuario Que por efecto este SmartWatch no trae Vamos a ver a continuación cuánto pesa la esfera de nuestro SmartWatch Y fijaros que su peso es de 48.24 gramos Tiene una anchura como vemos de 42.8 milímetros Un tamaño de esfera de 49.3 milímetros Y por último un grosor de 14.1 milímetros Al tratar su modelo Ultra como vemos El SmartWatch está compuesto por un diseño de tres botones funcionales En la parte de la derecha encontramos con la corona rotativa El micrófono para las llamadas y la tecla de abajo Y en la parte de la izquierda como vemos Contamos con la tecla de la izquierda Y también el altavoz para poder reproducir el sonido multimedia Y el de las llamadas Fijaros chicos que el color del marco es bastante bonito En este caso vemos que es plateado Y luego la parte trasera como vemos es de color crema Fijaros que la placa está compuesta por cuatro tornillos en sus extremos También contamos aquí con los sensores que nos sirven tanto para monitorear la salud Como base de carga inalámbrica Y encontramos también por último la sujeción de correas Para colocar nuestras correas Cuando presionamos aquí la corona rotativa Por defecto accederíamos al menú principal de pantalla Como veis chicos fijaros la buena fluidez que tiene este SmartWatch en su menú Con la corona rotativa también vamos a poder desplazarnos entre todas sus aplicaciones Y si hacemos aquí doble clic como veis vamos a poder cambiar entre los seis estilos de interfaz de menú Que por defecto trae este SmartWatch Lo que sí que os tengo que reconocer chicos es que la corona es bastante sensible De acuerdo por lo tanto si la rozáis tan solo un poco como veis Vamos a poder ya acceder a una función De todas formas haciendo clic aquí los estilos de menú los vamos a poder cambiar en esta función O desde el apartado de los ajustes Y como veis incorpora como bien dije seis estilos de interfaz de menú Y en la parte izquierda encontramos de forma ilustrativa como se verían De acuerdo os habéis fijado que justamente he accedido aquí Nada más de rozar un poco la corona como veis es bastante sensible Luego en la pantalla inicial si nosotros aquí presionamos dos veces Fijaros que accederíamos a lo que son las tareas recientes de las aplicaciones que hemos utilizado Si deslizamos aquí hacia la izquierda fijaros que vamos a poder eliminar algunas de estas aplicaciones Y si nos vamos aquí hacia abajo y hacemos clic aquí accederíamos nuevamente al menú principal de pantalla Luego si dejamos aquí el dedo pulsado accederíamos por defecto lo que es el asistente de voz Esta tecla al dejarla pulsada por defecto no es personalizable Luego si nosotros hacemos clic aquí en la tecla de abajo accederíamos a este menú de pantalla Que la primera función que encontramos es la de buscar nuestro teléfono en caso de pérdida Aquí para poder activar o desactivar el bluetooth Aquí encontraríamos lo que es el nivel de batería y también para poder activar el modo ahorro de energía Aquí encontraríamos la función de modo no molestar para poder activarla Todo esto lo muestro a continuación desde la parte de los ajustes de forma más detallada Aquí tenemos el modo teatro que si lo activamos como veis se reduce lo que es la intensidad de brillo Luego que encontramos la función de drenaje que si os gustaría saber si este smartwatch es resistente o no al agua Me lo podéis hacer saber en los comentarios y podría hacer un vídeo al respecto Porque ya sabéis que aquí comprobamos absolutamente todo Aquí encontramos información acerca del dispositivo sobre todo a la hora de configurarlo Aquí encontramos los 6 estilos de interfaz de menú que los vamos a poder cambiar directamente desde aquí Aquí encontramos lo que es la función del brillo desde el apartado de los ajustes que esto también os lo muestro a continuación Aquí encontramos la función de linterna para activarla durante la oscuridad Aquí encontramos la función de los ajustes y luego aquí encontramos la función de NFC Que solamente sirve por ejemplo para abrir candados, puertas, pero no nos funciona para poder realizar pagos móviles Importante que lo sepáis Y si hacemos clic aquí en editar como veis vamos a eliminar algunas de estas aplicaciones Para después añadir otras nuevas Luego en la pantalla inicial si hacemos doble clic aquí fijaros que no accederíamos a ninguna función Y si dejamos aquí el dedo pulsado por tan solo 2 segundos vamos a poder apagar el smartwatch o reiniciarlo Porque por aquí se puede apagar y también se puede encender Esta tecla a la izquierda esta si que es personalizable porque fijaros que hacemos clic aquí Y accedemos a lo que son las tareas recientes que también podríamos acceder haciendo doble clic en la corona Pero tenemos aquí una función que precisamente se llama definición de clave Que al darle clic aquí nosotros podríamos acceder precisamente a otra función que nosotros elijamos Que es la que acabamos de seleccionar justamente ahora que es la del registro deportivo o modo deporte Si hacemos doble clic aquí tampoco accederíamos a ninguna función ya que accederíamos precisamente a la aplicación de deporte Y si dejamos aquí el dedo pulsado accederíamos a la función del asistente voz Que también podríamos acceder a manteniendo pulsado la corona rotativa durante 2 segundos Vamos a ver a continuación los menús de pantalla y las watch faces Si nosotros dejamos aquí el dedo pulsado vamos a poder elegir entre los 9 estilos de watch face Que por defecto incorpora nuestro smartwatch que son estos de aquí De todas formas a través de la aplicación nos vamos a poder instalar más watch faces o watch faces personalizadas Luego para todas aquellas personas que se pregunten si las watch faces son dinámicas En el sentido de que si nosotros presionamos en sus animaciones de pantalla Como estáis observando efectivamente accederíamos a sus diferentes aplicaciones Como veis aquí presiono música, clima, modo deportivo Aquí encontramos el apartado del podómetro, aquí encontramos el modo oro de energía Y como veis sí que lo son Otras watch faces como por ejemplo puede ser esta de aquí que tiene formato de agujas Vamos a poder cambiar lo que es el color de fondo al presionar una vez la pantalla Pero como veis chicos la gran mayoría de ellas efectivamente son dinámicas Al presionar en sus diferentes animaciones Si deslizamos aquí hacia la derecha por defecto accederíamos a este menú de pantalla Donde encontraríamos lo que es nuestra hora, la fecha, el día Aquí encontramos el código QR de la aplicación M-Active Pro Que si os gustaría ver el vídeo de la configuración de este smartwatch y todas las funciones que podemos hacer con él Lo tenéis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Aquí encontramos la función de asistente de voz Luego encontramos aquí funciones como el clima que también lo vamos a poder visualizar Fijaros como se ve que se actualiza directamente al conectarlo con la aplicación En este caso chicos os tengo que reconocer que muchos de los datos que nos aporta No son en la mayoría ciertos como por ejemplo estos de aquí Pero lo que es la temperatura actual, el clima y la temperatura mínima y la máxima En este caso coincide exactamente con la de mi teléfono Y luego encontraríamos las cuatro aplicaciones que recientemente nosotros hemos utilizado Luego al deslizar aquí hacia la izquierda accederíamos por defecto a estos menús de pantalla Como veis en este caso que también los vamos a poder editar para poder eliminar algunos de ellos O también posicionarlos como veis uno encima del otro para que lo veamos primero Y luego vamos a poder habilitar otros como pueden ser la calculadora y el modo sueño Cuando accedemos aquí nuevamente fijaros que este lo hemos colocado por encima precisamente la frecuencia cardíaca Y hemos activado el modo sueño y la calculadora que ahora fijaros que si nos aparecen Y si volvemos a darle clic aquí fijaros que no vamos a poder añadir más widgets Pero si vamos a poder eliminar los que nosotros tenemos aquí por defecto Luego si nosotros accedemos aquí hacia abajo accederíamos a lo que son las notificaciones de nuestras redes sociales Que si os gustaría saber chicos como funciona este smartwatch a la hora de recibir tanto notificaciones como llamadas Lo tenéis en el vídeo de la configuración que está en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Fijaros que con la corona si deslizamos aquí hacia abajo no ocurriría nada Pero si deslizamos hacia arriba efectivamente accederíamos a este otro menú que encontramos aquí Que como vemos encontramos otros widgets, otras aplicaciones que al dejar aquí el dedo pulsado Como veis vamos a poder eliminar unos para después poder añadir otros nuevos Que en este caso serían exactamente los mismos que encontraríamos aquí Y si le damos al All Apps accederíamos nuevamente al menú principal de pantalla Vamos a ver todas las funciones que incorpora nuestro smartwatch en su menú Fijaros chicos también aprovecho para enseñaros las transiciones Acordaros que como bien os había dicho la corona es bastante sensible al movimiento Yo en este caso voy a elegir el formato lista que considero Fijaros lo sensible que es que en este caso solamente pulsar y automáticamente detecta el movimiento Yo voy a enseñaros en este caso este menú que va a ser el formato lista Que considero que es el óptimo para ver todas sus aplicaciones La primera función que nos encontramos es la del modo deportivo Donde vamos a poder visualizar todo lo que son los registros deportivos Y los diferentes modos deportivos que trae varios Para nosotros poder utilizar en función del deporte que nosotros vayamos a practicar Por ejemplo en correr al aire libre fijaros que si hacemos clic en estos tres puntitos Vamos a poder seleccionar nosotros aquí nuestros objetivos de consumo de kilocalorías De distancia o de tiempo de ejercicio de acuerdo Luego fijaros que si nosotros hacemos clic por ejemplo en entrenamiento libre Por defecto podemos activar el GPS para después visualizar nuestra trayectoria de movimiento Que si os gustaría saber chicos que tan preciso es este smartwatch para nosotros poder hacer deporte Me lo podéis hacer saber en los comentarios Fijaros aquí que le doy clic precisamente a esta función Y por defecto tengo que activar el permiso de GPS Para que nosotros podamos en este caso ver nuestra ubicación a la hora Bueno en este caso ver toda la trayectoria de ejercicios que hemos hecho Fijaros que nada más empezar el deporte por defecto ya nos contabiliza directamente aquí También el teléfono donde vamos a poder ver los números de pasos Los kilómetros, el ritmo, las kilocalorías Y aquí vamos a poder visualizar lo que es el GPS Y aquí podemos bloquear precisamente lo que es la pantalla Y fijaros que aquí nos aparece más información como frecuencia cardíaca, cadencia Lo encontramos, o sea el ritmo medio Lo encontramos la distancia recorrida, kilocalorías y demás Pero como bien os había dicho chicos Si os gustaría saber que tan preciso es este smartwatch para hacer deporte Me lo podéis hacer saber en los comentarios Porque fijaros que ya nos está aportando valores Y en este caso no lo tenemos ni siquiera puesto en la muñeca Ni tampoco estamos haciendo deporte Luego ya por último para finalizar el ejercicio tenemos que deslizar aquí hacia la derecha Y podemos bloquear la pantalla, activar el modo drenaje, pausarlo o finalizar ¿De acuerdo? Y todos estos registros se quedan almacenados tanto en la propia aplicación M-Active Pro como en los registros deportivos que encontraremos justamente aquí En el historial del modo deportivo La segunda función es la de notificación Para poder visualizar todas las notificaciones de nuestras redes sociales Que como bien os había dicho Si queréis ver el vídeo De cómo se reciben las notificaciones, configuración y llamadas Lo tenéis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Aquí tenemos el apartado del podómetro Donde vamos a poder ver el consumo de kilocalorías La distancia recorrida Y números de pasos que hemos dado durante el día Aquí encontramos lo que es el apartado de la música Porque como bien os había dicho este smartwatch Vamos a poder nosotros reproducir música En este caso de forma remota De forma local O también vincular nuestros auriculares inalámbricos Que como bien también os había dicho Que os gustaría ver cómo se reproduce en este caso Y cómo funciona lo que es el apartado de la música En este smartwatch Lo tenéis en el vídeo de la configuración Que está en la descripción de este vídeo Y en el comentario fijado Luego encontramos aquí la función de teléfono Para ver lo que es el registro de llamadas Para ver los contactos El teclado de marcación O las llamadas de emergencia Pero por eso chicos Si queréis ver un vídeo explicativo Poniendo a prueba este smartwatch Tanto para las llamadas, notificaciones y configuración Os voy a dejar la guía más completa aquí arriba Para que vosotros vayáis a echarle un vistazo Donde precisamente probamos cómo se reciben las llamadas Las notificaciones, cómo se hacen, cómo se escuchan Lo probamos absolutamente todo Y sobre todo doy mi valoración personal Evidentemente no lo voy a explicar todo en este vídeo Porque si no va a ser muy largo Así que le echar un vistazo a ese vídeo Que también lo encontraréis en la descripción de este vídeo Y en el comentario fijado Como veis encontramos aquí la función de contactos también Aquí encontramos la función de cronómetro Fijaros que lo vamos a poder utilizar aquí Aquí tenemos juegos Que en este caso los tenemos que instalar A través de la aplicación Luego también encontramos aquí más funciones Como pueden ser por ejemplo La de posicionamiento Que en este caso únicamente vamos a poder ver Nuestra ubicación actual La latitud y demás Bueno que me están llegando algunas notificaciones Y la longitud En este caso no nos aparece nuestra ubicación actual De donde nos encontramos actualmente Encontramos aquí la función de respirar Donde vamos a poder cambiar lo que es La frecuencia de respiración Aquí el tiempo de respiración Y también el toque de respiración Que puede ser ninguno Débil o fuerte ¿De acuerdo? Luego también fijaros chicos Por cierto que al deslizar también Que esto yo lo valoro mucho Al entrar en alguna aplicación de estas Como puede ser temporizador Y al volver aquí nuevamente hacia atrás Por defecto nos deja en el mismo punto de partida Porque hay otros smartwatches Que por defecto cuando accedes a alguna aplicación Y luego vuelves nuevamente hacia atrás Te deja al principio del formato lista Pero en este caso no ocurre con este smartwatch Luego si hacemos clic en tiempo Como veis vamos a poder visualizar el tiempo Y también el clima futuro Donde encontraremos tanto el tiempo Como la temperatura mínima Y la máxima que van a hacer en los próximos 7 días Luego con respecto al monitoreo de la salud Encontramos lo que es la presión sanguínea Que como veis nos la pueden medir aquí Vamos a poder ver también el historial Encontramos la función de oxígeno en sangre Y la frecuencia cardíaca Y también encontramos aquí el modo sueño En este caso chicos Yo como siempre digo No nos tenemos que fiar al 100% De los registros que nos brindan Estos smartwatches para monitorear nuestra salud Porque no sabemos hasta que puntos son precisos Y es por ello que si os gustaría saber Que tan preciosos son estos smartwatches Para monitorear nuestra salud Y para hacer deporte Me lo podéis hacer saber en los comentarios Pero como veis el smartwatch Cuenta con sensor de proximidad Que nos detecta precisamente Cuando no lo tenemos colocado en la muñeca Encontramos aquí la función de alarma Que al darle click aquí Vamos a poder añadir una alarma Que si os gustaría saber Cómo funcionan las alarmas Esto también os lo explico En el vídeo de la configuración Que está en la descripción de este vídeo Y en el comentario fijado Le podéis echar un vistazo Porque aparte el vídeo Está divido por capítulos Y podéis ir directamente Al contenido que más os interese Luego encontramos aquí La función de calculadora Aquí encontramos la función De cámara remota Aquí encontramos la función De las tarjetas sociales De acuerdo Para poder transferir En este caso Nuestro número de Whatsapp Facebook Twitter Etcétera Luego encontramos aquí La función de código de recibo Que en este caso Nos permite añadir códigos de pago Como puede ser De Paypal Alipay Etcétera Pero que en este caso chicos Este smartwatch No está indicado Para poder realizar pagos Mediante NFC De acuerdo Es importante que lo sepáis Luego encontraríamos La función de buscar teléfono Que al darle click aquí Pues buscaría Nuestro dispositivo móvil Encontramos aquí La función de linterna Luego encontramos aquí La función de masaje Que viene a ser básicamente Como una especie De masaje Que te hace en la muñeca Que simplemente lo que hace El smartwatch Es vibrar Luego también encontramos aquí La función de tema Como bien os había dicho Tenemos seis estilos De interfaz de menú Que los podemos cambiar Desde aquí O dando doble clic En la corona rotativa Desde el propio menú Control por voz Que en este caso Es el asistente de voz Encontramos aquí La función de grabación Que fijaros que al darle click aquí Vamos a poder grabar Notas de voz Y también las vamos a poder Almacenar Desde el propio smartwatch Aquí por ejemplo La voy a pausar Le doy click aquí En donde encontramos El historial Y fijaros que le doy click aquí Y como veis Se reproduciría precisamente El audio que acabo de grabar Se oye por cierto Bastante bien Como estamos observando Y aquí nosotros podemos subir O bajar lo que es el volumen Y lo podemos hacer Como estoy observando Desde la propia corona rotativa Y desde aquí Si hacemos click Vamos a poder eliminar Precisamente Todos aquellos audios Que hemos grabado En función de ciclo Encontramos lo que es El ciclo menstrual Para ver pues en este caso Las fechas Y los datos proporcionados Encontramos la función aquí De electrocardiograma Que en este caso Como bien os había dicho No es 100% precisa Tienda de aplicaciones Donde nosotros vamos a añadir Más aplicaciones Como la brújula La altitud La presión arterial O las metas acumuladas Durante la semana Este smartwatch También como veis Tiene lo que es La función de álbum de fotos Encontramos también La función de brújula Que en este caso La vamos a poder calibrar Para el álbum de fotos En este caso Podríamos a través De la aplicación M-Active Pro Vamos a poder importar Imágenes directamente Al smartwatch Que esto os lo explico También en el vídeo Que encontráis De la configuración De este reloj Que está en la descripción De este vídeo Y en el comentario fijado También nos permite Poder añadir ebooks Directamente al smartwatch También tiene un termómetro Que en este caso chicos No os fiéis Y no lo utilicéis El termómetro precisamente Para medir la temperatura corporal Porque no es 100% precisa Y siempre nos brindan Estos datos De acuerdo Que son la medida estándar Que normalmente solemos tener De temperatura También encontramos Con la nueva funcionalidad De ChatGPT Integrada en el smartwatch Luego fijaros Todo lo sigue Más que incorpora El smartwatch Tenemos inglés El español Portugués Y todos estos que vemos aquí Que precisamente Son los universales De acuerdo Con el que es compatible Este smartwatch Luego encontramos aquí La función del código QR Para poder escanear La aplicación M-Active Pro Para poder configurar Nuestro smartwatch Aquí vamos a poder Apagar el smartwatch O también lo podemos hacer Dejando el dedo pulsado En esta tecla Y luego por último Encontramos aquí El apartado de los ajustes Que lo veremos a continuación La primera función Que nos encontramos En el apartado de los ajustes Es esta de aquí Que es nuestra información personal Que en este caso La tenemos que editar Directamente Desde la aplicación M-Active Pro Para poder visualizar En este caso Nuestro apodo El sexo La edad La altura El peso Los años Y el objetivo De los pasos Que damos diariamente La segunda función Que es la de notificación Nosotros vamos a poder Ajustar los parámetros De que se encienda La notificación Y también de que vibre Pero todo esto Os lo explico En el vídeo De la configuración Que lo tenéis En la descripción De este vídeo En el comentario fijado Donde pongo a prueba Este smartwatch Para recibir notificaciones Y que vosotros mismos Valoreis Como se reciben Para ver Si en este caso Es óptimo Para vosotros Para recibir notificaciones Si hacemos clic En general En este caso Vamos a poder ver Acerca del dispositivo La dirección Macadres La versión de Fineware Etcétera Luego también Encontramos más funciones Como pueden ser La de los idiomas Que como os había dicho Cuenta con todos Estos idiomas Con los que es Compatible Este smartwatch De acuerdo que son Los idiomas principales Vale Los universales Si le damos clic En conecta tu teléfono Al darle clic aquí Encontramos el código QR Para poder instalar La aplicación M-Activ Pro En almacenamiento Vamos a poder ver El espacio de almacenamiento Y también lo vamos a poder Formatear De aquí vamos a poder Restaurar de fábrica Nuestro smartwatch De acuerdo Luego también vamos a poder Reiniciarlo Y también vamos a poder Apagarlo Y como veis Estas son todas las funciones Que encontramos en el apartado De general En modo no molestar Al darle clic aquí Vamos a poder activar Modo no molestar Durante un tiempo determinado Por ejemplo Puedes poner una hora de inicio Y una hora de finalización O modo inteligente Que como veis El reloj En modo inteligente Por efecto Nos dice que solamente Va a estar activo Desde las 10 de la noche Hasta las 8 de la mañana Del día siguiente Todo esto como veis Lo vamos a poder ajustar Directamente desde aquí O a través de la aplicación En brillo Fijaros que vamos a poder subir O bajar la intensidad del brillo Os tengo que reconocer chicos Que la intensidad es bastante buena Y sobre todo Si queremos bajarle La intensidad al máximo Por si en este caso Estamos en la cama O estamos durmiendo Para no visualizar la pantalla Con una intensidad muy alta Luego encontramos aquí La función de poder girar la muñeca Para encender la pantalla Que vamos a comprobar si funciona Fijaros que en este caso Por cierto Al poner la palma de la mano Encima de lo que es El smartwatch Bloquea la pantalla O sea La apaga Fijaros que giro aquí la muñeca Y como veis Efectivamente Si funciona correctamente Pero como veis Es muy sensible Porque al más mínimo movimiento Puede provocar Tanto el encendido de pantalla Como el apagado Y también nosotros De aquí fijaros Que al activarlo Nos da la opción también De poder elegir La hora de inicio Y la hora de finalización Esto que pone pantalla Siempre encendida No se refiere Al always on display Hace referencia precisamente A esto que vamos a ver A continuación Que es la pantalla de bloqueo O el screen of dial Que fijaros Que volvemos aquí Nuevamente los ajustes Le damos clic aquí en brillo Y por ejemplo Voy a poner un tiempo De apago de pantalla De 5 segundos Y como tenemos Esta función habilitada Vais a ver a continuación Que a los 5 segundos Cuando se apague la pantalla Vamos a poder visualizar aquí Lo que es Las agujas del reloj Luego si volvemos aquí Nuevamente Vale Al apartado de los ajustes Y volvemos nuevamente aquí Al apartado de brillo Y desactivamos esta opción Simplemente vamos a poder Pues visualizar la pantalla En negro Completamente Y sin ningún tipo de agujas Os preguntaréis ¿Tenemos el formato digital? Pues en este caso chicos No lo vamos a poder seleccionar Simplemente sería El de agujas Que es el que aparece Por defecto Luego también aquí Vamos a poder activar O desactivar Lo que es la isla dinámica Que fijaros que efectivamente Aquí nos aparecerían Todo lo que es El apartado de las Notificaciones Luego también encontraríamos aquí Más funciones Como el tiempo de apagado De pantalla Que el mínimo Como estamos observando Es de 5 segundos Y el máximo Es de 60 segundos Como estamos viendo Yo por defecto Lo tengo Durante un minuto De duración Este smartwatch Como bien había comentado No tiene Always on display ¿De acuerdo? Luego fijaros que encontramos También lo que es El control por gestos Que lo podemos activar Y fijaros las funciones Que nos dan Podremos aquí Silenciar las llamadas Mediante un control de gestos Por si nos están llamando Hacemos un gesto Para poder silenciarla Y así que nos suene También para poder Apagar las alarmas O también hacer un chasquido Para poder contestar Las llamadas Todo esto Lo vamos a poner a prueba Precisamente En el vídeo De la configuración Sobre las llamadas Bueno Que lo tenéis en la descripción De este vídeo Y en el comentario Fijado Donde os muestro Precisamente Que también funciona Lo que es El control de gestos Para estas funciones De aquí Luego en estilo Fijaros que encontramos Los seis estilos De interfaz de menú También encontramos En sonido y tacto El sonido de llamada El sonido multimedia Luego también vamos a poder Activar el sonido multimedia Si queremos Tenemos tono de llamada Que fijaros Todo lo que encontramos Por aquí ¿De acuerdo? Como estoy observando Trae esto por efecto O también podemos elegir Ninguno Y luego fijaros chicos Que también contamos Con tono de notificación Precisamente cada vez Que recibamos notificación Y tenemos todos estos tonos Personalizados Y luego aquí en alarma También vamos a poder Nosotros seleccionar El tono de alarma Que nosotros queramos Luego también tenemos Indicación táctil Que la podemos activar Para nosotros Poder elegir La intensidad De vibración Que tenemos por efecto La que es por efecto Que es la suave Y luego tenemos La fuerte Que os recomendaría Dejarlo siempre En fuerte Y luego también tenemos Lo que es El giro de corona Precisamente para que vibre Cada vez que la giremos ¿De acuerdo? Que también aquí Lo vamos a nosotros Poder desactivar Si queremos Luego también nos encontramos Aquí lo que es La contraseña O código PIN Para nosotros poder Activar lo que es Una contraseña De cuatro dígitos Al smartwatch Para nosotros Poder acceder a él Y también vamos a poder Aquí si queremos Cambiar la contraseña Luego tenemos aquí La definición de clave Que es la definición De la tecla de izquierda Para poder acceder A alguna aplicación O función Que nosotros queramos En concreto Aquí tenemos el modo Ahora energía Que lo vamos a poder Activar si queremos Luego también tenemos aquí Lo que es Lámpara de noche Que esto hace referencia Precisamente a cuando Cargas tu smartwatch Que se ve a la pantalla Como si fuera Un despertador Y luego también tenemos Lo que es el ajuste de hora Que por efecto Yo lo tengo sincronizado Para que cuando lo configure Con la aplicación Se actualice precisamente La hora Pero si esto decimos Quitarlo Y hacemos clic aquí Nosotros vamos a poder Elegir de forma manual La fecha La hora Y sobre todo El formato Que tenemos Formato de 12 horas Y formato de 24 horas Ahora bien chicos Ya hemos visto Todas las características Y funciones de este smartwatch Y ahora si os voy a recomendar Que vayáis a echarle un vistazo A los vídeos Que tenemos En la descripción de este vídeo En el comentario fijado Porque hacemos La configuración de este smartwatch Y valoramos Como se reciben las notificaciones Como se reciben las llamadas Como se configura el smartwatch Y doy sobre todo Mi valoración personal Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier duda Me la hacéis saber en los comentarios Y nos vemos en el siguiente Un saludo